Venace la esperanza, la vida surge, crece el amor Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó Radio Católica 101.7 de FM Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos Una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas Bienvenidos a este miércoles 1 de junio del 2022 Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal La fiesta de San Justino Mártir Nació en Samaria, o Samaria era samaritano Se dedicó a la apologética en su momento Discutió fuertemente con los judíos que rechazaban a Jesús como Mesías Y después en Roma se enfrentó también con el Imperio Romano Que lo condenó a muerte Dio la vida, derramó su sangre por la causa de Cristo Felicidades a todos los que llevan este nombre Justino o Justinas Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuiden tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos Yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos Y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse Para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti Y mientras estoy aún en el mundo Digo estas cosas para que mi gozo Llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra Y el mundo los odia Porque no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo Sino que los libres del mal Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo Así los envío yo también al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos Para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Hemos escuchado este pasaje Del Evangelio de San Juan Capítulo 17 Versículos del 11 al 19 Siguen los discursos de despedida Ahora es Jesús que pide por los apóstoles Y a todos los que han de creer en la palabra Que predicarán los apóstoles en el mundo Que harán resonar la palabra del Señor en el mundo Se le llama la oración sacerdotal Pero es una oración de Jesús Para todos los que han de creer en la palabra De los que Él envía al mundo Anunciar la buena nueva del Evangelio Pide al Padre que sean uno por la unidad Esta unidad no hay que entenderla De ninguna manera Que sea una sola iglesia Como a veces se ha manejado este texto Jesús va más allá El reino El Evangelio La buena noticia de la resurrección del Señor Va más allá De una iglesia Cualquiera que sea Que sean uno Significa En el amor En el respeto En la aceptación Que no tengamos que dividirnos Por causas raciales Culturales Lingüísticas De clases sociales De ideologías De racismo De hombres o mujeres De ricos y pobres Esta oración de Jesús Es universal Que todos sean uno En el amor Que podamos encontrar Y reconocer al hermano A la hermana Como es No como yo quiera que sea Respetar Su idiosincrasia Su cultura Su religión Incluso Va más allá De las fronteras De nuestra iglesia católica No es una oración Para que todos Sean La misma iglesia católica No El Papa San Pablo VI Comenzó La jornada De el ecumenismo El Papa Y los que han seguido Con él Después del Papa San Pablo VI Han impulsado Este caminar Ecuménico La iglesia Ha dado ejemplo En el mundo De abrirse Para el diálogo Interconfesional Para el respeto Mutuo Entre las religiones Del mundo El diálogo Y el amor fraterno Buscar objetivos Comunes Para defender La vida Para no aceptar El aborto Para reclamar Al mundo Que el camino De la guerra No es el camino Que Dios quiere Para construir juntos La paz Y la justicia Esa es la unidad Que quiere Cristo Que todos sean uno Como tú y yo Padre Somos uno La misión De la iglesia En el mundo Va más allá De sus fronteras Nadie tiene En exclusiva A Dios El amor De Dios Y del prójimo Es patrimonio De toda La humanidad La vocación De los católicos Es esa Tenemos que ser Agentes de unidad En el amor En el respeto Al hermano En la aceptación Sin prejuicios Sin tabúes Del otro Que es diferente El Papa Francisco Ha hablado muchísimo De este amor En la diferencia Cuando aborda El tema De la sinodalidad Este tema No es que esté de moda Es parte De este texto Del capítulo 7 Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Jesús ha resucitado Podemos todos Ya ser hermanos Hay que unir Nuestras manos Nunca más separados Fue a unir Yoー Hay que unir Que unir ¡Gracias!